La cooperación internacional y alcanzar la paz y seguridad internacionales, por la aceptación de ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, por la prescripción de relaciones francas, justas y honorables entre las naciones, por el firme establecimiento de las normas del derecho internacional como la regla de conducta efectiva entre los gobiernos y por el mantenimiento de la justicia y un respeto escrupuloso de todas las obligaciones de los tratados en las relaciones recíprocas de los pueblos organizados, convienen en el presente Pacto de la Liga de las Naciones. Así empieza el texto donde 41 países fundaron en 1920 una comunidad internacional para impedir que una nueva guerra devastara el mundo. Surgió a partir del Tratado de Versalles firmado en 1919 y que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos siempre tuvo un puesto reservado en el Consejo General, influyó pero nunca entró a esa comunidad y pretendía hacer una semejante con países americanos. México por su parte declaró abiertamente su rechazo a la doctrina Monroe de Estados Unidos, que en el corolario Roosevelt rechazaba la intervención extranjera en América, pero permitía la de Estados Unidos. Eso le valió retrasar su ingreso a la Sociedad de las Naciones hasta 1931. Al final, la presión de Estados Unidos orilló a países americanos como México a abandonar la sociedad y las ambiciones expansionistas de los propios miembros acabaron volviéndola poco menos que un membrete. No sirvió para evitar la Segunda Guerra Mundial y acabó disolviéndose en 1946. El pasado 14 de abril, horas después de la ofensiva de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra Siria, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó a una reunión urgente. Las posturas de los miembros del Consejo fueron impecables. Unos en condenar al régimen sirio de Bashar al-Assad, otros en protestar por el ataque perpetrado por tres miembros de ese Consejo. Unos con impotencia, otros con prepotencia, todos lamiéndose las heridas de su incapacidad. Una incapacidad miles de veces más letal que los misiles Tomahawk estadounidenses y los Trump rusos o que las presuntas armas no convencionales de Bashar al-Assad. La Organización de las Naciones Unidas está siguiendo peligrosamente la ruta de la extinta sociedad de las naciones, impotente frente a las ambiciones de sus propios miembros. En tanto, en Siria se ejecuta sistemáticamente un geniosidio desde uno u otro bando. Y todavía el presidente Trump lamenta la muerte de preciosos niños sirios. Extrañas lágrimas del hombre que en enero del 2017 vetó el ingreso de refugiados sirios a Estados Unidos, exceptuando a sirios cristianos. La muerte es la culminación de la vida, la plenitud. La bandera de la muerte es blanca y es de paz. En cambio, en Siria, la bandera de la muerte es el horror. Pero no es una bandera negra, sus colores podemos verlos precisamente en Nueva York en las banderas que ondean en la sede de las Naciones Unidas. Hay que preguntarnos por qué la paz del mundo está en manos de quienes hacen la guerra. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Shakespeare escribía hace cuatro siglos, en este mundo los locos conducen a los ciegos.